Siempre es un placer saludarle con la información más relevante del día. Quienes intentan desprestigiar al RENAVE lo hacen por desconocimiento, aseguró el director del registro de la Secretaría de Comercio. Descartó que sea un mecanismo para lavar robo de autos, como aseguró el procurador capitalino, y reiteró que la base de datos del RENAVE es confidencial. La legislatura federal de la Cámara de Diputados fue declarada formalmente constituida. Una comisión de instalación conformada por diputados decanos tomó protesta de ley a los nuevos legisladores. Fue electo presidente de la mesa directiva, Ricardo García Cervantes, del PAN. Gobernación negó ser cómplice de la entrada de Ricardo Miguel Cavallo a México y se deslinda de cualquier irresponsabilidad migratoria. José Ángel Pescador explicó que no había ningún antecedente ni información de organismos internacionales que lo acreditaran como presunto responsable de los delitos que se le imputan. En un mes más, el presidente electo Vicente Fox anunciará los nombres de los integrantes de su gabinete. Se pronunció a favor de cambios en el formato del informe de gobierno a partir de su administración. A días de ser considerado prófugo de la justicia, Óscar Espinosa Villarreal, sus abogados solicitaron un amparo de la justicia federal. Argumentan que por la investidura que tenía como funcionario federal, corresponde a la autoridad federal conocer del asunto. Mañana fijarán fecha para resolver si procede el amparo. Andrés Manuel López Obrador es oficialmente jefe de gobierno electo del Distrito Federal. El Tribunal Electoral lo declaró electo del 5 de diciembre de este año al 5 de diciembre del 2006. López Obrador refrendó su compromiso de gobernar por igual para todos. Ramón Martín Huerta, gobernador de Guanajuato, anunció su veto a la ley de antiaborto que penalizaba a la mujer embarazada que abortara en cualquiera de sus prácticas, incluso la violación. La CEP repartirá entre padres de familia y maestros libros con temas relacionados con sexualidad, drogadicción y violencia intrafamiliar. Miguel Limón Rojas pidió a los maestros que orienten en estos temas. Dos personas murieron al volcarse los vehículos en que viajaban en Insurgente Sur, a un costado de Ciudad Universitaria. Uno de los conductores conducía a exceso de velocidad, perdió el control del vehículo y se volcó sobre el carril contrario. Queda usted bien informado. Ahora lo dejamos con toda la diversión, con Adal Ramones y otro rollo.